¿Sabes con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la Palabra de Dios Pero algo que debe pasar con la juventud es Que el joven debe apartarse de sus malos caminos Y guardar la Palabra de Dios en su corazón Mira este video Mica Vení A mí te preme un poco de agua Dejó jugo otra vez, está bueno Un poquitito nada más Tenés jugo de naranja, ¿verdad? Sí, Diego Ah, bueno, por Me quita, papi Vaya amiga Se me cansaron los ojos Sí, pues Sí Papi, fíjate que al rato voy a salir, voy a la iglesia Vamos a ir con la hermana Jessica a hacer unos adornos Les toca hoy, ¿verdad? Sí Sí Sí, pues Ah, bueno, entonces hay que ir Mija Yo ya más tarde voy entonces ¿Quién será? Anda, a ver ¿Quién sí? ¿Quién sí caes? Tal vez sí Sí Apuérdate, abrí la puerta ¿Qué te pasó? Vamos Papi Papi, venga ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, mijo? ¿Qué te pasó? Ah, me golpearon Ay, Dios Me golpearon Me quitaron todo Me asaltaron Me quedaron aquí Me dieron una patada aquí en el estómago Santo Dios Ah Sí Pero seguro te asaltaron Seguro Yo quiero que me digas la verdad, mijo Me asaltaron Tráeme una camisa Le vamos a cambiar la camisa Mira cómo te dejaron, mijo Sí No, la verdad es que Me confundieron con el Johnny Me confundieron con el Johnny Me empezaron a golpear y todo Me quitaron el teléfono Que acabo de comprar Ay, Dios Mijo Yo siempre Ay, ayuda Ayúdate, hermano Vamos a quitarle su camisa Vamos a quitarle la playera esta Mira cómo te dejaron, mijo Gracias Ay, Dios Gracias Mira cómo le dejaron su camisa Ay, no Ay, no, hombre Trae un poco de agua, mamá, por Ay, Dios Mijo, mira Yo siempre te he dicho, mijo Mira Si hubieras ido a la iglesia Si estuvieras con nosotros Yendo a la iglesia Nada de eso te puede pasar Es que no me haces caso, mijo Por favor, entende Con esto que te hicieron, mijo Vaya que no llevaban cuchillo Y te acuchillaban Sí, es que me estaba confundiendo Con aquellos Pero Ellos solo son mis amigos Yo No hago nada malo con ellos Solo son mis amigos Dale su agua Toma agua Toma agua, mijo Gracias Gracias Eso Sí, pues Ay, Dios Mijo Ay, yo te he dicho Que por favor Mira, mijo Vamos a la iglesia, papa Que esto sea una lección Por favor No, 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 papa La iglesia ahorita no Lo primero ahorita Que va a hacer Es buscar a estos Que me golpearon Para cobrarme Lo que me hicieron No, mijo Mira Te voy a decir algo La venganza No es buena, mijo Vaya Si los vas Y los vas a golpear Después resultas Con el otro ojo morado Imagínate No, mijo No, la solución No es esa Mira Yo te insto De verdad Para que salgas De esa vida Que tienes No te juntes Con los pandilleros Y todo Mejor venimos A la iglesia En la iglesia También puedes conseguir Este No sé Este Alegría Puedes estar feliz Allá Porque mira Te digo algo Está Están los grupos De jóvenes O la célula De jóvenes Puedes integrar Uno de ellos Y ellos También tienen Sus actividades Son actividades Alegres Que hay en la iglesia Sí, quizá Tenga razón Papá Pero Por ahora no Hace que soy joven Quiero disfrutar la vida Ay, mijo No es eso No, no, no Por ahora no No pienso Ir a la iglesia Mejor me voy a descansar Sí, mijo Hace caso Pues, papá ¿Quién es? Sí, mijito La verdad Para que no te lastimaron Buenas tardes Don Camacho Bendiciones ¿Qué le pasó? Ay, mírenlo Lo acabas de golpear A él Dice Sí Y andan Hablando mal de él Sí Incluso Andan diciendo Que a usted No le llama la atención A su hijo Y que Y él en la iglesia Y su hijo en la calle Con los hombres malos Sí Escucha pues, mijo Escucha Si eso dice la gente Pero de verdad Este Hermana Jessica Este Bueno Los que sabemos De lo que dice La Sagrada Escritura Dice De que cada quien Entregará cuentas Pero yo cumplo Ahí sí que cumplo Con 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 Dios Por decirle a él Que vaya a la iglesia Es mi deber Como padre de familia Llevarlo a la iglesia No importa la edad Pero bueno Ni modo Mijo Por favor Entende las cosas Quizás sí Pero después Por ahora Me voy a Recostar un poco Ah Mira pues Mira ¿Qué pasa pues, mijo? Mira a tu cuarto Mira Sí Pues Y ustedes Se van a ir a la iglesia Sí Vine a traer a Pamela Ah, bueno, bueno ¿Pues tú te vas? Sí Vamos Entonces la veo para ti Va Está bueno entonces Adiós Nunca me he hecho Bueno, bueno Gracias, mijo Este Voy a salir un ratito Ah, bueno Sí pues Voy a ir con mis amigos Ah Mijo Este ¿Qué has pensado De lo que te dije? ¿De qué? ¿De qué, pap? De que vayamos a la iglesia, mijo Ay, solo que Ahorita no puedo, papá Estoy ocupado Tengo cosas que hacer Mijo Fíjate que hoy Precisamente hay una actividad De jóvenes Es que de verdad Estas actividades Son alegres, mijo Quisiéramos que te fueras Con nosotros ¿O no, mijo? Sí, yo ya les dije Que fuera Pero no hace caso Sí, hace caso a tu hermano Ah, hoy no puedo, papá Quizás después Pero creo que va a ir Con su novia Sí, papá Pero quizás otro día Otro día Bueno, mijo No, no, no Está bien, mijo Pero mira Yo te voy a decir algo De verdad Este Pensa en tu vida De verdad Este Dios es grande El hombre sin Dios Y no es nada Entonces Y otra de las cosas Si vas a salir, mijo Ve Pero ve con Dios De verdad Muchas cosas pasan En el camino En la calle Uno no está libre Están los pandilleros O si no eso Un accidente Cualquier cosa puede pasar Siempre yo te he visto Solo Solo agarra tus cosas Sales y como que Sin nada ¿Verdad? Pero no Fíjate que Aprende de tu hermano Siempre yo les he dicho A ustedes Que cuando salgamos Encomendemos Nuestra vida a Dios Dios está con nosotros Dios nos va a cuidar Él cuando va a la escuela Arrudearse y apele A Dios que no pase Por favor, mijo Sí, papá Yo sé que esas son Tus costumbres, verdad Pero no te preocupes A mí no va a pasar nada Y ya cuando me encuentro Con mis amigos Entre nosotros Nos protegemos No nos pasa nada Bueno, mijo Si así lo piensas Pero yo voy a seguir Orando por ti Que siempre lo hago Y espero que Dios Te toque el corazón Un día de esto ¿Está bueno? Está bien, papá Ya regreso Nos vemos Regresando el Vamos a orar por ti, mijo Haremos por ti Señor Jesús En esta tarde Nosotros te pedimos Que por favor Cuides Que protejas a mi hijo Nacho Apártalo de las cosas malas Apártalo de las pandillas Líbralo de todo accidente Cuídalo, Señor Señor Jesús Y principalmente Yo te pido Que por favor Toques su corazón Para que Él Vaya con nosotros A la iglesia Por favor, Señor Jesús Amén Y amén Bueno, mijo Este ¿Vonos? Hijo ¿Qué? Este, tráete tu Biblia A la pequeñita Y tráela mía Tráeme mi saco ¿Está bueno? Bueno ¿Qué onda? No hay miedo a nadie ¿Dónde estarán estas madras? ¿Qué onda? Con los huevos, mamá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde andan? Bien, entonces, ¿van a venir o no? Hace unos ratos esperándolos Ah, si es el Nacho Esa imagen no sabe que le espera ahorita Pero ya va a cobrar lo que le hizo a mis carnalitos Pues sí Carro, diablo, al cabrón eso ahorita Ah, ¿para qué? De todas formas, hoy se muere que me mire la cara, sí De rodillas, loco Ya, mi mamá En ese fondo, para acá, loco Tranquilo, güey Pero rápido, que no tengo tu tiempo Sí, no, tranquilo Es más ¿Te recordás que le hiciste con tu grupo a mi compa el Spider? ¿Te recordás? Yo no fui, yo no hice nada Ah, pero cuando andabas con ellos sí te pasabas de machín, ¿verdad? Pero hoy sí te vas a morir, ¿oíces? No me mate, por favor, no Señor Jesús, ayúdame, por favor Si me salvas de esta, yo prometo seguirte y servirte en la iglesia Señor Jesús, Dios no está aquí para salvarte, ¿oíces? Tu Dios te salvó, pero de esa no te salvas, ¿oíces? Ya, esto se está reproduciendo, ¿verdad? Sí, ahorita sí Un día bien soleado, que empieza a florecer Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo viste el culto, mijo? Una bendición, papá La verdad es que yo no sabía qué hicieron la iglesia Sí Ah, me estaba perdiendo, güey, todo esto cuando estaba en el mundo Pues tenías mucha razón Pero de verdad, mijo, en serio Yo soy muy feliz porque ya vas a la iglesia Ya no solo vamos con Freddy Ya sos también Ya parte de la iglesia De verdad me siento feliz Y quiero que sigas, mijo Porque en el mundo Hay muchas cosas El mundo ofrece muchas cosas malas Pero no, hay que seguir adelante Me siento feliz por ustedes, mis hijos ¿Qué? ¿Qué? ¡Eres velo conmigo! ¡Señor conmigo! ¡Señor conmigo! ¡Señor conmigo! ¡Señor conmigo! Gracias.